vamos a empezar con este curso antes de empezar como tal hay que indicar que tienes que tener conocimientos previos en el lenguaje python al menos en el nivel básico ya voy a hacer un vídeo en donde explique al menos las características básicas de este lenguaje para que no estés tan perdido en sus intérpretes es muy sencillo así que no te va a costar mucho entenderlo ahora hay que aclarar que también los vídeos de este curso no van a ser cortos es decir no van a ser siempre de 10 minutos la mayor parte de estos van a ser de 20 minutos media hora o inclusive más esto con el fin de que la explicación sea continua y se pueda explicar pausadamente y a detalle todas las cosas que se desea saber de este framework para que te vayas familiarizando y sea sea más amigable al momento de trabajar para ti dejando esto claro es que podemos empezar entonces que el django django es un framework pero que es un framework un framework básicamente son herramientas o secciones de código que ya han hecho otros programadores y que han puesto a la disposición de los demás y que van a facilitar el trabajo o el desarrollo de las aplicaciones sistemas o lo que se desee realizar de los demás programadores django es un framework web orientado al batten es decir ofrece características y herramientas que faciliten y agilicen el desarrollo de aplicaciones web django ofrece diversas facilidades y siempre se caracteriza por ser muy sencillo y muy práctico parte de esto lo tiene debido al ambiente en el que éste se creó ya que nació para una compañía de periodismo la cual tenía por nombre word company de la red en kansas su origen es del año 2005 y el nombre de django es en honor a un músico llamado django reinhardt django sigue una filosofía que es don't repeat yourself que a lo largo del curso la vamos a ir observando ya que es muy visible y que básicamente significa no lo repitas porque django lo que trata de hacer es ahorrarte el trabajo y no hacerte escribir las cosas más de una vez entonces conforme vayamos avanzando vamos a ver cómo es que esta filosofía está aplicada aquí en el framework ahora al ser un framework web nosotros sabemos que el patrón modelo vista controlador es muy trabajado en este ámbito django no lo adopta como tal le hace una pequeña modificación y a esta modificación le llama modelo vista template ya vamos a hablar de él cuando empecemos a trabajar con el framework cuando ya lo tengamos instalado ya se va a explicar a qué se refiere por el momento es válido que sepas y necesario que ya no trabaja con un patrón de diseño en el modelo vista template antes de poder empezar a trabajar con este framework y a instalarlo y ver las cosas que necesitamos tener para trabajar hay que conocer un concepto más este concepto son los entornos virtuales los entornos virtuales son encapsulaciones o aislamientos de dependencias dichos de manera muy técnica para entenderlo mejor hay que poner un ejemplo si yo estoy trabajando en un proyecto de llango 1.10 y me contratan para de soporte a otro pero éste está en una versión 1.8 al yo tener instalado llango de manera global tendría que desinstalar esta versión 1.10 para instalarla 1.8 y poder así darle soporte correcto al software en el que me han contratado y si yo quiero volver a trabajar en mi otro proyecto con 1.10 pues tendría que desinstalar 1.8 en instalar 1.10 este proceso es tedioso y no es muy recomendable hacerlo por ello es que nace la importancia de un entorno virtual ya que con un entorno virtual que básicamente está representado por una carpeta y en esa carpeta es donde se instalan las librerías o los paquetes que deseemos utilizar y esto sólo van a existir en esa carpeta siempre y cuando esté activado el entorno si se desactiva o estamos fuera de ella es como si no existiera entonces yo puedo tener un entorno 1 y dentro de este entorno yo puedo tener instalado por ejemplo llango en su versión 1.10 pero además de esto yo puedo tener otros paquetes ya sea no sé filo en una versión 0.9 o puede ser psycho pg2 en una versión 2 o puede ser mysql clima en una versión 1.3 este es un entorno pero como dijimos los entornos y las dependencias que están instaladas en él sólo existen en ese pequeño entorno si yo quiero trabajar con por ejemplo otra versión de llango y otra versión de esa librerías o con otras librerías que no voy a utilizar necesariamente en este proyecto puedo crear otro entorno instalar las dependencias que yo desee ahí y así puedo tener varios entornos con distintas versiones de las librerías instaladas en ello y ahí es donde recae la importancia de los entornos virtuales y es por ello que los debes conocer porque los vamos a utilizar ahora una vez conociendo ya estos conceptos es que podemos proceder a los recursos necesarios para instalar y trabajar con llango entonces lo primero que debemos instalar en nuestra computadora es python ya que este llango está hecho enteramente en python entonces esta es la página oficial de python python.org entonces aquí en la sección de descargas vamos a elegir el que deseemos en este caso voy a elegir la versión python 3.6.6 bajamos hasta la parte final y aquí están los descargables al yo estar en windows voy a utilizar este instalador que es un ejecutable simplemente le damos clic y va a empezar a descargar para usuarios de linux ya voy a hacer un vídeo donde explique cómo instalar python pero en linux entonces una vez que termine de instalar de descargar vamos a proceder a instalar yo ya lo tengo descargado y lo tengo aquí guardado en una carpeta entonces para instalarlo vamos a abrirlo y nos aparece esta ventana aquí es importante que marquemos esta casilla para que podamos ejecutar comandos de python y scripts hechos en python desde una terminal cualquiera es decir desde una cmd normal la marcamos y ahora si le damos en install now damos que si en la ventana de permisos que nos aparece y esperamos a que acabe la instalación una vez acabada la instalación ya lo tenemos listo para comprobar que se ha instalado correctamente abrimos una terminal normal y escribimos la palabra python nos debe aparecer este mensaje con la versión de python que tenemos instalada si no hubiéramos marcado la casilla que se indicó nos aparecería un mensaje de error indicando que python no se reconoce como un comando válido entonces ya tenemos python listo lo siguiente que vamos a hacer es revisar la página web de django que es djangoproject.com aquí está la última versión disponible para ser descargada o como descargarse y tenemos además su documentación lo bueno de la documentación de este framework es que es muy detallada además de que nos ofrece una guía inicial para poder empezar a entender poco a poco de cómo es que funciona son siete partes y nos van indicando tanto contexto narrativo y con partes de código y explicándonos por qué es que hacen cada cosa claro que es un tutorial básico pero es bueno que sepas que lo puedes seguir ahora además aquí tenemos una tabla de índices que es por ejemplo la tabla de contenido y aquí están todos los apartados que tiene la documentación y los cuales puedes revisar donde te van a explicar a detalle cada una de las funcionalidades siempre es bueno tener a la mano la documentación porque es básicamente la manera directa en que los creadores se comunican con nosotros y cada nueva actualización está colocada aquí entonces además de utilizar Django y Python para el curso vamos a utilizar un editor de texto o un editor de código este editor puede ser cualquiera de su preferencia yo voy a usar Atom por cuestiones de gustos pero pueden usar por ejemplo Visual Studio Code pueden usar Sublime Text, Notepad el que ustedes deseen además hay un IDE muy conocido para trabajar con Python como tal que es PyCharm que si desean también lo pueden descargar y utilizar yo voy a utilizar Atom como repetí para instalarlo es muy sencillo solamente le dan en download en Windows y esperan a que aparezca la ventana de instalación descargue aparezca la ventana de instalación y simplemente es el siguiente siguiente como siempre entonces ya con todo esto indicado es que podemos empezar a instalar Django entonces voy a abrir una terminal y antes de ello es que vamos a crear el concepto que vimos un entorno virtual porque como dijimos no es recomendable instalar Django de manera global con los conflictos que podamos tener para poder crear entornos virtuales hay que descargar una librería o dependencia que se le llama aquí esta se llama virtualen y es la que nos permite cargar los entornos virtuales ahora para descargarla cuando nosotros instalamos Python nos viene con un gestor de paquetes que se llama pip y a través de él podemos descargar los distintos paquetes que deseemos entonces como yo quiero instalar y poder crear entornos virtuales de manera global es que lo voy a descargar aquí lo voy a instalar entonces pongo pip install virtual ok y presiono enter y bueno aquí me aparece que ya lo tengo instalado para ustedes les va a aparecer una barra de descargas una vez que termine y vuelva a aparecer la ruta actual en donde se encuentran ya está instalado para verificar los paquetes instalados en nuestro ordenador que sea en nuestro entorno virtual o de manera global hay un comando que es y nos va a listar todos los dependencias o paquetes instalados en este caso virtualen listo entonces ahora lo que yo tengo que hacer es crear mis entornos virtuales lo que recomiendo es crear una carpeta llamada entornos y en ella colocar todos los entornos que vayamos a crear entonces voy a dirigirme aquí y una vez aquí voy a crear mi entorno virtual fíjense que ahora mi carpeta está vacía entonces que va a pasar y yo voy a escribir un comando para crear mi entorno y me va a crear una carpeta dentro de esa carpeta entorno para crear un entorno solamente escribimos la palabra virtual en espacio en nombre del entorno como lo principal va a ser que voy a usar Django en su versión 2 voy a escribir Django sub-2 sub-0 y va a comenzar a crear mi entorno virtual y una vez que acabe vamos a revisar la carpeta para ver que aparece en ella ven que ahora ya aparece una carpeta con el nombre que he colocado aquí al crear mi entorno y dentro de ellos tenemos esta estructura con esta estructura creada es que ya podemos activar nuestro entorno virtual pero como hacemos esto por ahora la carpeta que nos interesa es esta llamada scripts dentro de ella hay distintos como su nombre indica scripts el cual nos va a permitir activar el entorno virtual entonces yo me voy a dirigir a esa carpeta barra scripts y aquí para activar el entorno voy a escribir la palabra activate o activate y cuando presione enter miren lo que sucede aparece el nombre de mi entorno virtual al inicio de la ruta actual donde estoy y esto es lo que hace indicar y nos da a conocer de que el entorno está activado y como dijimos las dependencias que están en el entorno son solo para él pero recordemos que instalamos una de manera global que era virtual m pues que pasa si yo ahora tengo big freeze no me lista nada porque virtual m está instalada de manera global y yo estoy dentro de mi entorno y en el entorno no existe solo existe lo que instales dentro de mi entorno por eso es que son vitales los entornos virtuales listo entonces ya tengo activado mi entorno pero como lo desactivo dos maneras cerramos la terminal y ya está activada ya que si yo abro otra terminal aparece de manera normal o escribimos la palabra en esta misma ruta script deactivate y ya se regresó toda la normalidad entonces voy a activar mi entorno voy a limpiar la terminal y ahora vamos a empezar a instalar Django como tal para instalar Django vamos a escribir el siguiente comando vamos a seguirnos ayudando de nuestro gestor de paquetes que es pip entonces yo escribo pip install Django si yo lo dejo como tal va a descargar la última versión disponible de Django la última versión es la 2.1 pero yo voy a trabajar con la 2.0 porque la 2.1 acaba de salir y no quiero encontrarme con algunos bugs que pueden haber como no pueden haber es por cuestiones más de seguridad y de practicidad entonces para indicar una versión en específico yo escribo dos signos de igual y la versión en este caso 2.0.6 presionamos enter y va a comenzar a descargar Django cuando eso hay que dejarlo claro cuando ustedes ya han instalado una versión de paqueras de dependencia y la han borrado aún quedan los los archivos en la memoria caché para cuando la volvamos a instalar en un futuro si es que sucede coja pip coge los archivos de esta memoria caché y los vuelve a copiar y los vuelve a instalar y así es como por eso es que me aparece esto que dice usando la caché y la ruta por eso es que sucede si es que no lo han instalado nunca pues le va a aparecer una barrita donde se va a ir llenando desde 0 hasta 100 indicando que se están descargando e instalando el paquete ahora bien ya tenemos instalado como corroboramos eso escribimos big freeze y ya nos aparece Django y con este otro paquete que por el momento solo es necesario que conozcan que siempre que instalen Django va a venir con él ahora voy a volver a comprobar que de verdad Django solo esté instalado en mi entorno virtual voy a desactivarlo y voy a escribir big freeze y va a aparecer las mismas librerías ¿por qué? porque estoy dentro de mi carpeta scripts si yo a pesar de estar desactivado si estoy dentro de la carpeta script me aparecen las librerías o dependencias de mi entorno si yo salgo de él y vuelvo a escribir solamente estoy en la ruta del entorno fuera de scripts ya me aparece solo virtualen que la que tengo instalada de manera global así es como funcionan los entornos virtuales hay que dejarlo en claro entonces voy a irme de nuevo a mi carpeta scripts y voy a activar mi entorno listo entonces ¿qué más vamos a ver en este video como última sección? vamos a ver dónde es que se instala las librerías o dependencias que descarguemos en nuestro entorno virtual recuerdan que aquí teníamos una sección llamada git en esta estructura si entremos en ella tenemos esta estructura y aquí hay una carpeta muy importante llamada site package si entramos aquí hay distintas carpetas cada una de estas carpetas son librerías y cada vez que nosotros descarguemos e instalemos una librería dependencia o lo que sea en nuestro entorno virtual se va a instalar todo el código fuente aquí por eso es que aquí existe una carpeta llamada Django y aquí está todo el código fuente de Django al cual nosotros podemos acceder pero no está tan visible para todos los usuarios tenemos que saber dónde es que se instala y aquí es que podemos modificarlo o ver cómo es que se comporta el premio para ver alguna funcionalidad extra si yo por ejemplo instalo otra dependencia me va a aparecer una carpeta aquí con su nombre indicando que aquí es que está instalada entonces ya conocemos cómo es que funcionan los entornos virtuales dónde se van a instalar las dependencias y a dónde podemos recurrir en caso queramos editar las librerías que descarguemos para agregar las funcionalidades o adecuarlas a nuestro proyecto aquí es donde se van a ubicar y aquí desde aquí podemos tener acceso a ellas y esto hace que al momento que creemos un proyecto con Django no veamos todo el código fuente de Django sino veamos solamente la estructura necesaria de nuestro proyecto separando así las capas y no haciendo tan engorroso o tan estresante a la vista de un programador que recién empieza con los Django dándole una estructura muy larga como por ejemplo hace Ruby on Rails o hace Laravel dejándola un poco más ligera y separando dónde está su código fuente del código del de su proyecto como tal hasta aquí es el video de hoy entonces ya tenemos lo básico para empezar en el siguiente día vamos a empezar a crear nuestro proyecto y ver toda la estructura de cómo es que funciona y cada uno de los archivos que contiene y para qué sirve ya sabes que las dudas las pueden dejar para poderles contestar y si les gusta pues compártanlo para que que más se entere ya saben cualquier duda la pueden dejar y nos vemos en el siguiente video